¿Qué tal amigos de Energía Solar Mir? Estamos en Guayabo de Bagases instalando una bomba solar para pozo profundo en una finca donde se va a llevar el agua se saca a una profundidad de 60 metros y se lleva a un tanque que está a unos 100 metros colina arriba aquí podemos ver la bomba está a 60 metros de profundidad es una bomba solar 100% que está trabajando con 4 paneles de 325 watts cada uno aquí podemos ver la bomba trabajando este es el controlador es una bomba de 48 voltios con un controlador en PPT para bomba solar y aquí podemos ver los paneles ahorita está nublado como pueden ver son las 9 de la mañana sin embargo ya está desde las 6 y media de la mañana está tirando agua esta bomba esta bomba va a subir aquí el agua colina arriba está un tanque que está allá en aquella pequeña loma y ya nos vamos a acercar como podemos ver el tanque está a 100 metros desde el pozo y el tanque está en una loma en total estamos hablando de unos 80 metros de profundidad la bomba está subiendo el agua con esos 4 paneles somos Energía Solar Mir pueden encontrarnos en Youtube en Face para la instalación de bombas solares 100% sin baterías sin inversor son bombas de fabricación canadiense de larga vida que trabajan directamente con los paneles sin uso de baterías desde que sale el sol hasta que se oculta pueden tener agüita incluso si es un pozo profundo como este esto tiene 2 metros cúbicos por hora esa es la capacidad de esta hay de más capacidad y también de menos somos Energía Solar Mir nos despedimos desde Guayabo de Bagases gracias por preferirnos que los 18 ios